La carrera en ciencias de computadoras es uno de los campos profesionales de alta tecnología y de mayor demanda en los últimos años. Esta excitante disciplina combina la teoría, el conocimiento técnico y la creatividad. Sus áreas de concentración son seguridad cibernética, videojuegos y programación para el internet y plataformas móviles. El departamento cuenta con múltiples laboratorios equipados con herramientas especializadas para el desarrollo de software que se actualizan continuamente con las últimas plataformas para conceptualizar, diseñar, modelar, desarrollar y verificar el software creado. Anualmente se lleva a cabo la conferencia gratuita de Cyber Security Conference que cubre temas actualizados sobre seguridad cibernética como de seguridad en sistemas industriales. Tanto los bachilleratos en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Computadoras y Ciencias de Computadoras brindan oportunidades de desempeño académicos con programas como I-Course, proyectos capstones. La mayoría de nuestros estudiantes completan internados y programas de intercambio tanto en Puerto Rico, Estados Unidos o Europa, recibiendo a su vez compensación económica. Gracias por ver el video.